Y vaya este tema con mucho cariño Eres bien bonita, pero mentirosa Lo callas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Lo callas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentiras Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Y una vueltecita, y una vueltecita, y una vueltecita, oye ¡Ay, que rico! Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo por loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes como tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo por loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes como tienes corazón Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta ¡Ay, que rico! ¿Cómo lo bailan los pokémones? ¡Y les melones! Sí, 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 sí ¡Y tú le dices! Eres bien bonita, pero mentirosa No le dices a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Y eres bien bonita, pero mentirosa No le dices a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Y para todas las chicas mentiras, tú, 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 tú Dices te amo por loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes como tienes corazón Dices te quiero, te quiero, te quiero mi amor Dices te amo por loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes como tienes corazón Dice te quiero Dicen te quiero mi amor, dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención, porque tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor, dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención, porque tú no tienes corazón Ay, qué rico, sí, sí Ay, qué rico, sí, sí, sí